Hola que tal amigos, reciban todos ustedes un cordial saludo, aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. Recuerden amigos y amigas que este escenario, este espacio dedicado a ustedes es para ayudarles a empoderar fuertemente sobre las herramientas de Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Y por esta razón es de seguir en esta causa. Recordemos algo muy importante porque en los últimos sucesos que han pasado en nuestra amada patria Colombia, lastimosamente, no puedo decir en este momento los nombres, pero sí acuso y denuncio que hay personas que en las redes sociales están atacando a los youtubers. Si bien está hecho los youtubers, puede que hayamos personas en la red que seamos malos y otros seamos buenos. Yo me considero dentro del grupo de los buenos, dentro del grupo de las personas que estamos haciendo poder, estamos haciendo poder, estamos haciendo labor, no estamos recibiendo ningún dinero a cambio de ofrecerles a cada uno de ustedes en estos escenarios nuestro conocimiento y nuestra experiencia. También tengo que resaltar algo importante. Ahora, con las nuevas políticas que está trazando YouTube, bueno, dice que el material que sí está expuesto para ser visto por los niños o no. De todos modos, este material pueden verlo los niños, aquellos que sean sumamente inteligentes, que les fascine la programación, que tengan ese sentido de emprendimiento desde temprana edad. Así que, pues, aquí no vamos a decir cosas terribles, ni cosas malas, ni vamos a fomentar, ¿qué les digo yo?, temas fuera de serie, incoherentes en ningún momento. Lo único que estamos haciendo es buscando la manera de ayudar a muchas personas a que se reentrenen en el proceso de la informática. Ustedes bien lo saben que día por día esto aumenta, día por día esto se incrementa, día por día esto hay nuevas cosas que aprender y lamentablemente nunca tenemos cuándo ver el fin de todo esto. ¿Por qué? Porque las aplicaciones ofimáticas y, digamos, tienen dentro de ellas muchas, muchas cosas que la gente ignora. Y, pues, la tarea de nosotros del día del diario vivir es estar investigando, es estar escudriñando, es estar leyendo, es estar estudiando todo el tiempo simplemente encontrando las cosas, el por qué y por qué son y para qué son y cómo funcionan y cómo se implementan cuando se trata de ayudar con nuestras herramientas a crear aplicativos que le puedan ayudar a usted en su día completo como poder manejar una factura, como poder manejar un inventario, como poder manejar una nómina, como poder hacer, por ejemplo, todo el rol de los documentos, como hacer, por ejemplo, todo el concepto del control de muchas cosas que te nos toca al día a día vivir y hacer en la oficina o en el establecimiento comercial o en el negocio que usted en este momento quiera aplicar o para su propio emprendimiento. Entonces, pues, ahí les dejo el detalle. Entonces, algunas personas que tal vez de pronto no se ponen a mirar, no estiman la labor que estamos desempeñando, que, como le digo, alrededor del mundo, nosotros no estamos con esto ganando absolutamente nada de dinero. Es más, YouTube nos tiene en una promesa que cuando lleguemos exactamente a una cantidad por monetización de 100 dólares, no los pagan, pero está por verse eso. Yo, personalmente, llevo en mi ejercicio aproximadamente, ya voy a completar 9 años viviendo con esto y trabajando con esto y hasta ahora ni siquiera recibo mis primeros 100 dólares como se los puedo aquí estar contando a ustedes. Pero mis videos sirven para promulgar, para hacer expansión, para dar visibilidad a tantos negocios que hay en el mundo con la propaganda. Y, pues, nosotros vamos recibiendo muy demasiado lento, lento y muy granulado estos ingresos. Así que, yo me sorprendo cuando en una semana he alcanzado a ganarme, por ahí, ¿qué? 50 centavos de dólar. ¡Oh, por Dios! Eso es como, como mucho. Imagínense a aquellas personas que son youtubers que tienen menos tiempo que uno. Si no brotan con un tema bien impactante, bien interesante, no logran nada. Por esa razón, digo yo acá, hay muchos youtubers que han cogido mi material y con este han querido implementar haciendo nuevas cosas novedosas y yo sé que más de uno se ha beneficiado y más de uno ha logrado grandes cosas. Entonces, pues, está de más decir que, por favor, todos los youtubers, como les digo, muchos estamos haciendo una enorme labor, pero esta labor que hacemos en el mundo es muy poco los que nos la reconocen. A nosotros, ¿cómo nos reconocen nuestra labor? Cuando nos escriben en los comentarios, ¡Ey, Sandra! ¡Qué buen video! ¡Muy bien explicado! ¡Qué genial! ¡Qué chévere! Estoy contigo aprendiendo. Muy bonitos tus videos, muy explicativos, muy ilustrativos. Eso es todo lo que nosotros en Pago recibimos de la gente. Pero nadie echa la mano al bolsillo para decirnos, ¡Sandra, ya te mandamos una donación para que puedas sobrevivir! Nada de eso. Así que, pues, para la gente que de pronto está tomando la insinuación, sobre todo aquí en Colombia, de atacar a los youtubers por cuestiones de tipo político, yo los invito a pensar, los invito a reflexionar, que no es la razón de hacer las cosas de esa manera. Todos estamos en este momento buscando la manera de ayudarnos. Muchos estamos luchando, hay mucha gente en este momento en las calles luchando por sus principios, luchando por sus derechos. Y, pues, la verdad, esto es un total desgaste. Créanme que mucha gente está en la calle luchando para poder tener el pan asegurado. Muchos están en la calle dejando de trabajar por ir a buscar cómo les sostienen un derecho fundamental. Y la verdad, pues, es muy triste. Algunos trabajamos en nuestra casa, pero otros sí tienen que salir a la calle a lucharla y muchas veces tienen que dejarse en atacar de espaldas o de frente de la fuerza pública y terrible. Entonces, pues, amigos, amigas, solamente quiero resaltar que, por favor, valoremos los esfuerzos que tantos amigos youtuberos, ¿no? Youtubers, estamos haciendo mucho, mucho por la gente, mucho por la humanidad. Y, pues, vale la pena que nos resalten esa parte, nos valoren en algo la labor que día a día estamos haciendo. Todos aquí estamos prendidos detrás de esta computadora, trabajando, buscando, dándoles a ustedes lo mejor. Muchas veces yo, por ejemplo, me tuve que ausentar dos meses. ¿Por qué? Porque en dos meses estaba aprendiendo. Cosas nuevas que les voy a traer a ustedes para que puedan aprender. Bien, amigos, entonces, aquí en mi mesa, cierro este tema y empiezo a trabajar con el siguiente tema. En este espacio vamos a desarrollar, vamos a locucionar, vamos a emitir y vamos a conducir este video cuyo título es el número 50, perteneciente al BetProject en la parte 2. Recordemos que estamos en el plan de la refinación de nuestra aplicación BetProject, que es una aplicación que trabaja sobre el proyecto veterinario, algo que estamos tratando de buscar, hacerlo lo mejor que podamos. Estamos tratando de implementar nuevas cosas que surgen a través de la ayuda de otras tantas experiencias que uno tiene con otras personas que lo contratan a uno. Tú sabes, en el mundo hay gente que tiene dinero y mucho y tienen las posibilidades de contratarnos a nosotros para pagarnos 500 euros, para pagarnos 1,000 euros, para podernos pagar durante 4 meses 1,000 euros o 1,000 dólares, mientras estamos fabricando un aplicativo que en cierta manera casi siempre son retos que nos va a poner la vida. Y de todo eso estamos aprendiendo. Y después vamos acumulando todas nuestras experiencias y luego venimos a este set a explicar esas experiencias, a contarles a ustedes y a compartirles a ustedes nuestras experiencias de tipo laboral, que pues en algo a ustedes les va a servir. Bueno, este video entonces es el número 50. Este pertenece al ajuste número 22. El ajuste número 22 está relacionado con el módulo mascotas y vamos a hablar sobre el concepto de la cita. Ya vamos a entrarnos en la parte es construir el formulario que tiene que ver con el ingreso de la cita. Bueno, recordemos que en el anterior video hablábamos de un filebet, ¿no es cierto?, que tenemos que construir porque es el filebet del veterinario. Bien, entonces vamos a empezar. Y quiero también decirles que en este video sí vamos a aprender ya esa parte que corresponde al contador que tiene letras y números. Entonces empecemos nuestra labor. Y dispensen si estos poquitos minutos que les quité era para explicar lo que está sucediendo, pero era importante hacerlo dentro de este video porque después se me escapa la cosa y no lo hacemos. Bien, entonces empecemos. Vamos entonces a abrir acá nuestro best project. Vamos a abrirlo. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces vamos a empezar acá nuestra labor. Entonces arrancamos acá. Vamos a buscar aquí nuestro usuario que se llama Jiménez Carlos. Vamos a escribir nuestra contraseña ya que ustedes la conocen, que es el 1, 2, 3, enter, enter. Una vez dentro, estamos en el menú principal. Entonces vamos a entrar en procesos y vamos entonces a activar los botones opción, que en este caso es el ribón. Listo. El ribón. Que nos permite tomar diferentes herramientas para poder manejar la construcción de nuestros formularios, de nuestras consultas, de nuestros informes y de las tablas como tal. Bien, entonces vamos a escribir aquí Darmapé. Una vez estamos dentro, procedemos en lo siguiente. Bueno, de nuestra parte de mascotas, en cuanto a la parte de citas, tenemos que hacer un formulario que tenga más o menos las siguientes características. Entonces, las características vamos a mirar, por ejemplo, como uno que dice acá para dar alta la historia de la mascota, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar este loguito, que es el que nos permite identificar el formulario. Vamos a plasmar el título de la información de este formulario y después ya los respectivos elementos que vamos a estar utilizando en ese formulario. Igualmente, en este formulario vamos a plasmar este botoncito que es el de deshacer. Tendremos, obviamente, nuestro botón de guardar registro. Vamos a hacer una conexión con la parte de los usuarios, ¿no? ¿Cierto? Para poder dejar plasmar o que se hacen citas. Y creo que no es nada más ahí y lo que tiene que ver con la parte de las citas. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, este formulario, como tal, es el que vamos a utilizar como modelo para copiar y de ahí partimos para crear uno nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí voy a deshacer y ahí ya salí directamente. Bien, entonces, vamos aquí a cerrar. Entonces, de nuestra parte que tiene que ver con citas, vamos a entrar en procesos y vamos a buscar el elemento que dice actualizar contadores. Entonces, aquí en la actualización de contadores vamos a mirar. Tenemos bitácora, comprobante de egreso, de ingreso, consultas, cuenta de cobro, facturas, mascotas, medicamento, orden de compra, personas, recibos de caja, receta, pero no tenemos cita. Entonces, vamos a crear una cita. Entonces, acá le vamos a dar un clic en nuevo registro y ahí entonces vamos a escribir el nombre de nuestro contador, que en este caso sería cita. ¿Sí? Cita. Y en el número vamos a poner simplemente 2019.00. O sea que esto va a quedar así. Por ejemplo, de cita vamos a tener el término CT y luego vendrá el número 2019.00, o sea 01, 02, 03, etcétera, lo que venga allí a trabajarse. Entonces, guardamos acá. Entonces, aquí damos un clic y ya tenemos allá nuestro elemento. Ahí dice cita. Entonces, ahí está nuestro contador de citas. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces, enseguida, lo que vamos a hacer ahora es construir un formulario. Vamos a construir un formulario que tiene que ver con la parte de las citas. Bueno, entonces, para eso, cerramos acá, hacemos un clic derecho y le decimos cerrar aquí a este menú principal. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es llamar simplemente nuestro formulario, que sería en este caso el FM, vamos a decirle aquí a FM, IG. Y aquí, pues en este momento se visualizan todos los formularios, todos los formularios, todos los formularios que tienen que ver con. Listo, entonces, estamos acá. Vamos entonces a tomar este formulario que se llama FM, IG, M, Mascota, Historia, por ejemplo, este. Hacemos un clic derecho y vamos a sacar de este una copiecita. Y después vamos a decirle aquí pegar con control B y aquí le vamos a dar un nombre a este formulario. Entonces, aquí este formulario, en vez de ser historia, le vamos a poner cita. Citas, citas en plural. Y acá, copia de, le retiramos esa expresión dejando solamente FM, IG, M, 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 M que tenemos acá. Como vamos a darnos cuenta nosotros acá detrás de este objeto, que es la parte del titular de las citas, tenemos escondido o camuflado, un cuadro combinado que tiene que ver con el contador, ¿correcto? Tenemos una imagen aquí, que esta imagen lo que hace es resaltar el detalle de la imagen del loguito que hemos estado trabajando a nivel del BetProject 2, ¿de acuerdo? Entonces acá donde dice ver código, vamos a activar donde dice exactamente el forload, ¿no? Acá, entonces en las propiedades vamos a decirle hoja de propiedades y acá aparece formulario, entonces aquí aparece al cargar procedimiento de evento, entonces vamos a tener en cuenta que este dibujo tiene un nombre, vamos a darle aquí un clip, el nombre que tiene ese dibujo se llama imagen FE, imagen FE, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, estamos nuevamente aquí en el formulario y acá donde dice al cargar, esta es una propiedad que pertenece a la pestaña eventos de el módulo de hoja de propiedades y vamos a cargar el procedimiento de evento. ¿Qué tiene que ver con ese objeto? Entonces, el objeto en este momento es el formulario, entonces este formulario va a tener aquí este término que dice me.imagenfe.picture igual mi imagen ef, abre paréntesis, cierra paréntesis. Cada vez que ustedes vean ese enunciado así, ese término entre paréntesis abierto y cerrado, recuerden que esa partecita, esa palabrita, esa expresión corresponde a una función pública. Siempre que ustedes vean eso así, ese paréntesis abierto y cerrado es una función pública que está declarada y está establecida en el módulo de las variables públicas y las constantes públicas y las funciones públicas y las rutinas públicas, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos enseguida aquí un término que dice din setedor y dice mascota. Después dice setedor mascota igual mascotas. Después dice me.cmv setedor mascota igual setedor mascota. Y después dice me.id mascota igual me.cmv setedor mascota punto column entre paréntesis uno más uno. Y luego me.id mascota punto locket igual true y luego la fecha. Bueno, todo ese concepto que se encuentra ahí en forload, así como se llama el procedimiento de evento forload, va a cambiar. Va a cambiar. Porque vamos a tener que utilizar una variable pública para guardar el valor del número, en este caso dos mil diecinueve cero uno, cero cero, para luego sumarle más uno, sumarle uno. Y por otro lado vamos a guardar también una variable pública que nos va a a conservar el dato del código ya unificado unificado. Unificado. En este caso el texto, en este caso el texto y el número, ¿sí? Entonces habrá que hacer uso de unas funciones, una función que tiene que ver con Ltrin que pertenece a recortar y otra que se llama str que corresponde a convertir. Entonces habrá que convertir un valor numérico en un valor hasta numérico y luego debe ser concatenado con una palabra, ¿no es cierto? Para luego de esto almacenarlo en una variable que va a guardar ese código, ¿de acuerdo? Ese código. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer en este momento es traer a este momento esa información como está, ¿correcto? Entonces vamos a hacer ese proceso. Bueno, entonces aquí tenemos que construir dos variables. Entonces vamos a construir las dos variables primero. Entonces vamos aquí a salir un momento de acá. Vamos aquí, hasta aquí donde vamos, vamos a guardar, ¿no es cierto? Y aquí lo que vamos a hacer en la barra de estado, la que es la barra de búsqueda, vamos a buscar la palabra Publi, Publi, que viene siendo el módulo que guarda todo lo público y lo constante público y las funciones públicas y las rutinas públicas, todo lo que se pueda manejar en este módulo de este aplicativo. Entonces vamos a dar aquí un Enter. Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Que vamos a crear las variables, ¿no es cierto? Vamos a crear unas variables acá. Entonces acá, todas las variables aquí empiezan con la palabra BP, ¿sí? Con la palabra BP chiquita. Entonces seguimos jugando con ese término, ¿ok? BP. BP, mascota, ¿ok? Entonces aquí en este punto, vamos a darle un Enter. Y ahí escribimos public, vamos a dejarlo así, B, pequeñita, la P. Entonces lo primero que vamos a resaltar es el número de la cita, de M. M, 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 o sea, no vamos a poner M, no, sino simplemente mascota. Mascota, ¿sí? Entonces BP, número, cita, mascota. Bueno, entonces esta sería así, as long, porque simplemente es un número. El tipo dato es numérico, entonces es grandecito, entonces le ponemos long. Y por otro lado vamos a poner public, BP, bueno, B y la letra P, BP, representa variable pública. Y le ponemos I de cita, mascota, ¿listo? As stream, ¿ok? As stream. Solamente tenemos esos dos, bueno. Con estas dos variables, lo que ahora vamos a hacer es diseñar nuestro contador. Nuestro contador. Ok. Entonces, volvemos aquí nuevamente a salir de acá. Salimos de acá. Y seguidamente lo que vamos a hacer acá es volver a cargar en el formulario que se llama FMIGM, mascota, rayal piso, citas. Citas. Y vamos a la hoja de propiedades y nos vamos a la ficha eventos y nos vamos a la propiedad cargar y nos vamos a remitir al procedimiento de evento y lo vamos a activar para poder visualizar lo que tenemos allí anotado como elementos de programación. Bueno. Entonces, debajo de todo esto que tenemos acá, ¿sí? Vamos simplemente a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá, DIMM, entonces acá, para esto, le vamos a poner acá, tipo, vamos a ponerle así, tipo, tipo, más, tipo, mascota, ¿sí? Tipo, mascota. As, string. Listo. Ok. Tipo, mascota, as, string. ¿Qué es lo que vamos a guardar ahí? Vamos a guardar la palabra cita. Entonces, en tipo, mascota, esto será igual, entre comillas, a la palabra cita. ¿Para qué la palabra cita? Para que esta palabra sea buscada en un cuadro combinado. Un cuadro combinado. Pero, obviamente, ese cuadro combinado todavía no lo tenemos. Entonces, acá salimos, entonces, ese cuadro combinado es este que tenemos acá. ¿Cómo lo llamamos? C-E-M-B-S-T-E-D-O-R- mascota. Entonces, acá, donde dice otras, ese se va a llamar C-E-M-B-S-T-E-D-O-R mascota. entonces aquí pongámosle la palabra citador y le ponemos la palabra cita la palabra cita, ¿listo? la palabra cita entonces, aquí donde dice origen de la fila en la pestaña datos tenemos acá una instrucción SQL entonces ahí tenemos nuestro contador que tiene toda la cantidad de contadores que hemos instalado tenemos dos columnas una se llama tipo, otra se llama número y buscamos atraer a través de esto el número que corresponde a cita, entonces para eso en tipo tenemos que escribir la palabra cita con un propósito, que cuando aquí anhela ejecutar esto se active, lo que haya es traer este numerito que dice acá 2019.00 bueno entonces está presente entonces como ha cambiado mi instrucción SQL le digo aquí cerrar y él me va a preguntar que si yo le voy a grabar esta instrucción SQL a lo que voy a responder con un clic en el botón del sim una vez que eso está entonces regreso nuevamente a eventos y esto así como está pues ahí no ha pasado nada pero todo está sucediendo en este momento en el objeto formulario en el control formulario en el control formulario entonces en este control formulario voy a cargar otra vez el procedimiento de evento y entonces acá simplemente lo que ahora voy a hacer es decirle me punto me punto cmv y ahí aparece cmv setedor cita yo le doy barra espaciadora y ahí le escribo igual a que a tipo mascota es decir él coge y instala la palabra cita una vez que instala la palabra cita él tiene que montar esto tiene que montar este número pero entonces ese número en donde lo va a montar bueno entonces para eso necesitamos acá instalar otro dim o sea declarar otra variable privada que se llame número cita as long si as long ok entonces acá en este momento le decimos nosotros número cita es igual es igual a que a me punto cmv cmv setedor cita punto column entre paréntesis 1 cierro paréntesis más 1 no es cierto entonces hasta aquí ya está pasando lo siguiente en esa variable privada que se llama número cita aparece un valor que dice 2019 0 0 pero como le agregué 1 entonces queda 2019 0 1 pero bien de ahí tenemos que ahora construir una llave una llave entonces para eso vamos a decirle acá no es cierto bueno entonces como ahí tenemos un número resulta que nosotros tenemos una variable que se llama b p número número cita creo que era cita mascota igual no es cierto a número ahí a número número cita vamos a ver si esa es sí señor entonces ahí dice bp número cita mascota bueno ahí está esta variable esta variable pública que se llama bp número cita mascota está guardando ese valor 2019 0 1 que va a ser tomado para reemplazar allá en el contador al lado de cita para que el próximo entonces cuando yo vuelva a cogerlo ya no sea 1 sino será el 2 y así sucesivamente el 3 y el 4 y el 5 ¿de acuerdo? bueno seguimos por otra parte tenemos que establecer una llave la llave de la cita entonces por ejemplo acá en dim vamos a establecer una llave entonces la decimos acá dim llave cita ¿sí? llave cita o llave id cita id cita as string ¿ok? va resulta que la llave la llave id cita será igual a que aquí vamos a hacer una unificación de términos concatenados para eso entonces vamos a poner entre comillas la palabra ct cerramos con comillas recordemos que ct significa cita entonces entonces podemos hacerlo así como también podemos escribir la palabra cita completa o sea como usted la quiera manejar usted puede manejar dos letras tres letras cuatro letras bueno la que a usted le parezca ¿sí? yo simplemente doy aquí una idea y usted ya pues allá va a pensar como considera usted que podría ser mejor porque recordemos que usted ya es un estudiante de nivel avanzado que está trabajando hace mucho rato con la formación que genera Sandra Liliana Yaya bueno entonces acá le vamos a decir espacio y vamos a poner el símbolo de concatenar que es el ampersand y luego espacio y acá viene algo interesante entonces vamos a poner la función resulta que nosotros tenemos que recortar de la izquierda entonces para poner de la izquierda le ponemos aquí ponemos el trim ¿qué es el trim? le trim le trim significa recortar desde la izquierda ¿sí? entonces aquí vamos a ponerlo en mayúscula le trim le trim le trim r abre paréntesis entonces él dice trim significa la cadena entonces aquí ponemos un str abrimos un paréntesis y él dice por favor la variable número entonces le ponemos número cita número cita y cerramos con paréntesis dos veces uno y dos quiere decir que lo que va a hacer es coger y tomar el 2019 cero uno y lo pega y lo pega con la palabra ct y esta esta expresión así como está este contexto este dato va a quedar almacenado en esa variable privada que se llama llave id cita pero bien luego de que eso pasa entonces cogemos acá el bp id cita mascota y le decimos igual ¿a qué? a llave id cita le vamos a decir ese es ahí está cuando eso pasa entonces quiere decir que estos dos valores el del número y el del código ya quedan guardados en una variable pública pero esa variable pública para que genere un valor que se pueda usar en una consulta debe convertirse en una función en una función pública bueno entonces ya ahí tenemos esa parte bueno ahora tenemos enseguida otro punto una vez que nosotros tenemos esto bueno aquí esta parte que te dice acá toda esta información que tenemos acá esto todo lo vamos a quitar eliminemos todo esto entonces lo que ahora a continuación viene es montar el valor del código de la llave en el campo que corresponde a la cita ¿sí? pero no lo tenemos aún entonces tenemos que establecerlo ¿de acuerdo? debe establecerlo bueno entonces hasta ahí vamos voy aquí a salvar voy a salir de acá y bueno entonces aquí vamos a encontrar que van a haber algunas cositas que van a cambiar entonces por ejemplo acá esto acá lo volvemos otra vez a montar aquí hasta el final tapando este dato acá en vez de la palabra historia vamos a poner acá citas mascota ¿sí? citas ¿sí? citas adicionar cita ingresar cita ¿qué más sería? establecer cita ¿no? ok entonces acá citas entonces aquí podríamos decir adicionar citas bueno entonces en este momento acá ¿cuál es la tabla que vamos a utilizar? la tabla que vamos a utilizar para nuestro proceso de citas entonces toda la información que se encuentra aquí todo esto que está acá podemos retirarlo aunque claro está que aquí hay cosas que podemos dejar que nos pueden servir y otras si las podemos retirar entonces todo esto que está acá por ejemplo todo esto que se encuentra aquí esto se puede desechar todo esto que está acá también junto con la foto se puede también retirar aquí esto también lo retiramos no lo necesitamos por ahora acá esta otra parte también la retiramos entonces como les decía tenemos que establecer un origen de registro entonces acá en diseño vamos aquí a hoja de propiedades entonces vamos a establecer un origen de registro entonces acá en el origen de registro que en este momento tenemos dice m mascota raya al piso historia entonces acá vamos a ponerle m mascota raya al piso cita ahí está ¿sí? citas listo entonces acá tenemos que establecer que diga entra de datos sí permitir agregar sí bueno listo cerramos ahí si vamos a mirar aquí en nuestro botón que se llama agregar campos existentes pues ahí ya están apareciendo en este momento todos los elementos que hacen parte de la cita entonces todos estos elementos que hacen parte de la cita todos van a ser llamados todos y los vamos a traer a nuestro escenario que en este caso es el control detalle ahí está correcto y aparte de eso entonces vamos a llamarlo aquí decidimos organizar le decimos apilonado ¿listo? aquí lo vamos a mover un poquito más a la derecha ok luego aquí inmediatamente ¿qué vamos a hacer acá? vamos a coger toda esta columna y lo vamos simplemente a manejar con este color entonces vamos al formato vamos a buscar el color en este caso el color que estamos utilizando es este y el color del texto es el amarillo ahí está el amarillo y resaltamos el dato bueno entonces por otro lado acá esto también vamos a dejarlo con color negrito ok pues si podemos lo resaltamos ¿listo? bueno aparte de eso cogemos todo esto a través del cuadrito que tiene el signo más está seleccionando todos los campos que se encuentran metidos dentro de ese diseño y vamos a retirar el diseño primero dándole click a la pestaña organizar y luego le decimos acá quitar el diseño después de ahí vamos simplemente a disminuir verticalmente ese interlineado entre control y control ¿cómo? vamos a organizar nos vamos aquí donde dice tamaño y espacio y vamos a meternos donde dice espaciado y ahí donde dice disminuir vertical entonces empezamos a reducir esa parte ok listo ahí quedó ya entonces esta parte está bien así entonces todo esto lo movemos aquí a a la izquierda ahí está perfecto entonces ahí tenemos la cita y de mascota y de dueño y de veterinario fin de la cita fecha de la cita hora de la cita motivo de la cita atendido y VCTR es un control que tenemos establecido para dejar presente si vamos a construir el file VET o no porque recordemos que si el file VET por ejemplo cuando vamos a una segunda cita ya existe pues no hace falta volverlo otra vez a construir ¿de acuerdo? bueno entonces en este momento de lo que tenemos acá ¿sí? tenemos acá la cita entonces este elemento que dice y de cita ¿correcto? así como está todo esto tiene un orden de tabulación que si nosotros acá en diseño que es la pestaña diseño podemos apreciar en el orden de la tabulación encontramos todo en una manera organizada claro está que aquí los elementos comando 119 comando 120 comando 123 estos tres que se encuentran acá los vamos a mandar para el final volvemos a decirle aquí aceptar ¿listo? entonces el elemento que tenemos acá este botoncito que está acá ¿no es cierto? vamos simplemente acá esta parte que está acá la vamos a correr un poquito más aquí a la a la izquierda ¿listo? ahí donde está este botón lo vamos a acomodar un poquito más a la izquierda también ahí está perfecto entonces empezamos primero así este botón que está acá tenemos que definirle su lugar ¿no es cierto? entonces aquí hoja de propiedades eventos procedimiento de evento ahí ya estaba entonces activamos y ahí aparece mi.ando 12d 12md.close espacio hace for coma espacio mi name o sea chica igual ¿listo? entonces ahí cerramos bueno regresamos nuevamente a nuestro punto de el control formulario para plasmar el número de la cita entonces para eso vamos aquí recordemos que acá dice y de mascota pero entonces aquí yo pienso que aquí tenemos que manejar algo importante aquí la la fecha de la cita pienso que sería mejor manejarla no dejámoslo así como está no vamos ahí entonces y de cita entonces eso lo vamos a tener que ahorita trabajar entonces estamos acá en el control formulario vamos otra vez al procedimiento de evento entonces bien hemos de una vez ya definido la llave de la cita entonces ahora que hemos definido la llave de la cita viene la siguiente parte que dice me me punto id cita este va a tener un valor que corresponde a la llave id cita listo y posteriormente para que ese número no sea cambiado por ningún motivo entonces se bloquea se le dice me punto id cita punto locket igual igual true y después entonces para donde lanzamos el cursor para id mascota entonces me punto id mascota punto set focus y ahí ya prácticamente esa partecita termina estas dos cosas las borramos listo ahí borramos eso bueno esto que tiene que ver con el registro de una fecha y todo eso eso todo eso lo eliminamos no lo necesitamos por ahora para nada eso se elimina ok entonces no necesitamos eso para nada vamos a tratar de establecer aquí este concepto entonces por ejemplo venga ver aquí hay cositas que de este formulario no la necesitamos para nada por ahora mmm por ejemplo esto que está aquí este 112 que habla sobre la la raza y todo eso no se necesita consulta de las mascotas tampoco se necesita eso se borra eso no se necesita ahí en ese formulario este este 119 corresponde al botón de guardar este este viene siendo el de cerrar el formulario pero este lo podemos cambiar más bien por la palabra no por esto sino por mi punto name listo o sea ese es el comando 120 el control 120 comand 120 bueno listo este es el del deshacer el de guardar el de cerrar el de deshacer este otro tiene que ver con el dueño todavía no hemos pasado a ese punto entonces cerremos esto acá no lo necesitamos por ahora es por lo este que está acá esto tiene que ver es con una imagen esto esto tampoco lo necesitamos acá tampoco se requiere esta esta información acá entonces ya prácticamente está ahí por ahora estas son una dos tres cuatro cosas que tenemos por ahora en este formulario establecidas listo establecidas bueno entonces acá vamos aquí a alargar esto aquí un poquito esto que está acá lo vamos a alargar aquí un poco listo para que nos quede ahí entonces acá en cuanto a líder de la mascota bueno sería interesante que aquí a líder de la mascota cuando se trae líder de la mascota pues de una vez de plano nos trajera de una vez directamente quién es el dueño después abrimos el veterinario y que nos traiga pues quién es el código y el nombre del veterinario listo pero todas estas cositas obviamente es más trabajo y pues la idea es hacer más cosas a nivel de este de este formulario entonces este espacio que tenemos acá vamos a tratar de utilizarlo de una manera especial que por ejemplo cuando nosotros estemos invocando los elementos pues nos traiga ciertas cosas que ya existen ¿sí? y más o menos sea como una manera de decir ah sí estamos aquí generando una cita es porque ya existe eso ok bueno pero por ahora lo más importante de todo esto que estamos aquí mirando es mirar cómo es el efecto de ese contador que tiene texto y número ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a guardar entonces acá en este momento vamos a a a visualizar acá donde dice vista formulario para que ustedes puedan apreciar cómo es que esto queda vista formulario entonces como podrán ver aquí aparece CT 2019 01 ¿de acuerdo? entonces ese es el código que se le asignará al ID cita ¿de acuerdo? cuando yo le digo aquí es hacer pues simplemente se cierra bueno quiero que en el próximo video que es el número 51 vamos a mirar más cosas en detalle respecto a esto entonces simplemente lo que vamos a hacer acá es hasta aquí terminar este video terminar este video y en el próximo video estaremos siguiendo más detalles sobre el concepto de la cita bueno entonces yo salgo de acá y termino este video número 50 y cordialmente los invito a que estén pendientes de el siguiente video número 51 ajuste número 23 en la materia del módulo mascotas que tiene que ver con citas muchas gracias y que tengan un bonito día a que que mountain , uh, más, ментo, más, más, más más, más tengo